Presuntos guerrilleros del ELN incursionaron a la finca Las Marías en jurisdicción de Pailita, sur del Cesar, donde le prendieron fuego a una maquinaria amarilla utilizada para las labores del campo. El hecho se registró hacia la 1 y 30 de la mañana de este viernes, cuando varios hombres armados llegaron al predio procediendo a quemar las máquinas y dejar unas banderas alusivas al grupo guerrillero. El secretario de gobierno de Pailitas, Juan Camilo Peinado, indicó que recibimos la notificación de este caso por parte de la policía que nos señaló que alrededor de la 1 y 30 de la madrugada llegó un grupo armado a la finca en la vereda Rivera, vía Zapatosa, específicamente el ELN donde dejaron unas banderas y le prendieron fuego a la maquinaria propiedad del empresario de nuestro municipio, Jorge Gómez. Señaló que una vez se tuvo conocimiento del hecho, unidades del ejército con acompañamiento de la policía de Pailitas se dirigieron a la zona donde se adelantan labores de control y operativos para dar con los responsables. Este hecho se suma al secuestro del ganadero en una finca en zona rural del mismo municipio ocurrido el 12 de agosto pasado. En la acción, cuatro hombres armados que se hicieron pasar como integrantes del gaula, se llevaron a la víctima identificada como Andrés Herrera, quien aún sigue en cautiverio. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información que conduzca al paradero del ganadero Andrés Herrera de 56 años. En un consejo extraordinario de seguridad departamental, con presencia de los altos mandos de policía y ejército y autoridades civiles, se determinó ofrecer el dinero para motivar el suministro de información que permita la liberación de Herrera, quien es suegro del director seccional de la unidad de víctimas, Víctor Hugo Mosquera. Poco después del secuestro, el vehículo en el que presuntamente se llevaron al ganadero fue encontrado incinerado en la parte alta del municipio de Pailitas.